¡Brasil! ¡España! ¡Cuba! ¡Latinos del mundo! ¡Canten conmigo! ¡Latinos del mundo! La noche ya llegó, balada va y bomba Hoy la fiesta se termina, cuando el día aclare ya ¡Ey nena ven conmigo que tú eres el perrito! ¡Ofa sebo se danza! ¡Ofa sebo se pira! La noche ya llegó, la fiesta empieza ya En la noche su agata me pide fiesta y yo le doy más ¡Ay nena ven conmigo! ¡Esta noche es un peligro! ¡Dale mamba esta noche nena! ¡Vamos tú y yo a bailar! ¡Dame un beso! ¡Eso quiero! ¡Ven mi niña! ¡Eso quiero! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Dame un beso! ¡Eso quiero! ¡Señorita! ¡Eso quiero! ¡Na na 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 na! ¡Na na na na! ¡Ba ba 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 Ya con fase vos se danza Ya con fase vos se pirata Vamos a la fiesta Cola, cola, cola en mí Y yo contigo esta noche quiero ser feliz Vamos a la fiesta No para, no para, no para, no para Baila, baila, baila Ya con fase vos se danza Baila, baila, baila Ya con fase vos se pirata Ya con fase vos se danza Las vinos del mundo Ya con fase vos se pirata Baila, baila, baila Ya con fase vos se danza Baila, baila, baila Ya con fase vos se pirata Ya con fase vos se danza Ya con fase vos se pirata Ya con fase vos se danza Baila, 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 baila Ay, nena, ven conmigo Esta noche es un peligro Dale mambo esta noche, nena Vamos tú y tú a bailar Dame un beso, eso quiero Ven, mi niña, eso quiero Na, 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 na Da un beso, eso quiero Señorita, eso quiero Na, 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 na Ya con fase vos se pirata Baila, baila, baila Ya con fase vos se danza Baila, baila, baila Ya con fase vos se pirata Ya, 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 ya Gracias por ver el video.